Entendemos que la cuestión no es baladí, no es baladí porque los servicios jurídicos del ayuntamiento si han estudiado esta medida, entendemos que están confundiendo obligaciones con derechos. Tenemos que partir de la base de que estas medidas entiendo que el ayuntamiento las quiere proponer porque hay algunos pisos en situación de irregularidad administrativa. Tendrían que poner el foco ahí, la irregularidad administrativa, para poder ejercer la actividad pero no eliminarles o coaccionarles en un sentido de eliminarles un acceso universal de un servicio de agua que ya no esté de alguna forma regulado en nuestro ordenamiento jurídico sino que ya nuestro Tribunal Supremo en el 2015 estableció que el consumo de agua, el acceso al servicio básico de agua no es una tarifa, es una tasa, por lo tanto no es un servicio sino que es un derecho fundamental. Estamos confundiendo obligaciones con derechos, el propietario de este tipo de actividades tiene un derecho a tener este tipo de actividades y unas obligaciones a pagar un consumo, en este caso, de agua. Al igual que en los edificios normales, comunidades de propietarios, si tú no pagas, por ejemplo, el consumo de agua o de ascensor pues evidentemente tendrán que reclamarte las cuotas que no estás pagando pero no pueden de alguna forma eliminarte o restringirte el acceso a ciertos servicios comunes porque estaremos ante un ilícito penal de un delito de coacciones.